Música Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Oaxaca Este martes, integrantes del Comité Ejecutivo Seccional, el 10% de la región de Valles Centrales y organismos auxiliares de la sección 22 del CENTE marcharon del mercado zonal de Santa Rosa al Zócalo de la ciudad de Oaxaca, en repudio a la represión de que fueron víctimas los estudiantes de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tirepetío, Michoacán, por el desalojo violento por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno de Michoacán la madrugada de este 15 de octubre, en donde se reportan 160 detenidos y decenas de heridos, además de profesores pertenecientes a la sección 18 de Michoacán que fueron sacados con lujo de violencia en sus oficinas sindicales En tanto, el secretario de Organización, Francisco Villalobos Ricardes, comentó de una serie de protestas que seguirá siendo la sección 22 El día de hoy es una representación del 10% de Valles Centrales, estamos hablando de un promedio de 2.000 a 2.500 trabajadores en educación hay que mencionar que no se sustituyeron clases en las escuelas, que siguen funcionando en las escuelas pero que efectivamente del 18 al 20 ya está aprobado un plan de acción relacionado con el repudio le decimos el asunto del Congreso de Carro, que se va a celebrar en Paso de California y donde obviamente se van a considerar todas las demandas históricas del movimiento pero también lo apoyamos desde acá, desde la sección 22 y desde la Comunidad Nacional así mismo en relación al procedimiento que está realizando la Cámara de Senadores en relación a la reforma laboral se va a instalar el día 18 al 20 un plan de repudio de la Ciudad de México en la Cámara de Senadores la sección 22 responsabilizó al gobierno michoacano de la integridad física y psicológica de los más de 200 alumnos y maestros de esa región, de los cuales exigieron su inmediata e incondicional liberación con imágenes de Francisco Pérez Santiago, información de Vicente de la Cruz Arrasola, agencia Cuadratín no queremos molestar, pero este gobierno nos obliga a protestar